Pues a continuación, le indiquemos a todos ustedes que vamos a tener algunas exhibiciones. Esta es la primera de ellas. En este caso, vamos a ver una exhibición de calistenia. Supongo que todos ustedes la conocerán para ir a cargo de Bodyweight Art. Es una disciplina que ahora se está viendo mucho. Está muy de moda, ¿no? La gente que entrena en parques, al aire libre, pero en realidad es una disciplina que se lleva haciendo desde hace muchísimos, muchísimos años. Es tan fácil como utilizar una barra para hacer diferentes ejercicios. Hoy día, para mí, ya se ha convertido en un arte. Así que, bueno, a cargo de la Federación de Calistenia de Madrid, la FECAM, les voy a presentar a Roberto Martínez, conocido como Robert, y a Carlos Bodas, conocido como Anke, les voy a dar el micro para que vayan contándoles a todos ustedes algunos de los ejercicios que van a realizar en esta magnífica exhibición. Así que, creo que están preparados tanto Robert como Anke y su equipo, así que un fuerte aplauso para ellos. En primer lugar, gracias por la presentación y nada, vamos a explicar lo que son los ejercicios. Primero queremos dar a conocer esta disciplina y vamos a explicar los ejercicios más básicos. Bueno, antes de nada, disculpadme, voy a presentar al equipo. Sara, Ona, Carlos, Slavi, ya están. Gracias. Vamos a empezar con los movimientos más básicos. Slavi, por favor, dominada. Perfecto, gracias Slavi. Flexión. Y sentadilla. Esos serían los movimientos más básicos. Por esto, programamos a enganchar ejercicios bastante más complejos, como bien podría ser Mársela. Por favor, Slavi. A veces que no cuesta, ¿verdad? Luego hay otra... Hay otra... Otra... Otra rama... Gracias Slavi. Hay otra rama que sería tensión, ejercicio de tensión, que consiste mucho en planchas. Sí. Ya en la vi, la tijada. Eso sería un Van Levent, ¿vale? Que es un ejercicio tensivo, que consiste en quedarse en un anón y con tal, a este paso, ¿verdad? Gracias Slavi. Ya nos va a mostrar lo que es una dominada de Van Levent. Bonito, ¿verdad? Muchas gracias Slavi. Eres super. Vale, y como también tenemos que mostrar esta disciplina, dará a conocer que ella también puede. Y para eso tenemos a Sara, nuestra compañera Sara. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias. Sara, cuando quieras. Ahí tenemos a Sara, fuertísima. Conoí bien Sara. Es un dip. El mejor ejemplo, ¿verdad? Que vosotras también podéis. Muy buena. Igual, Sara también se atreve con el Van Levent. ¿Y puede? Perfecto, Sara. Fuerte aplauso para Sara, por favor. Gracias, Sara. Y bueno, esta de los ejercicios son las presiones. Incluso combinar diferentes movimientos de presiones. Sería un poco de presión. Perfecto, Sara. Muchísimas gracias. Bueno, ahora va a salir a enseñarnos otros ejercicios nuestro compañero. Vamos a empezar por la dominada de una mano. Lo va a hacer fácil. Sería una dominada. Terminando en una dominada de arquero. Y subiendo a Marcela. Hace que sea fácil, ¿verdad? Ahora va a mostrar otro ejercicio, que es ejercicio estrella también. Sería una pala de manos o un pino. Como lo conocemos, igual. Como si nada. Fondos de pino. Gracias. Gracias. Vale. Ahora queremos seguir un poquito con la pierna. Porque hay un poquito sobre la capisteña que dice que no entrenamos pierna. Entonces, que es bueno demostrar que sí trabajamos las piernas con este ejercicio. Un pistol squat. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Requiere fuerza, técnica, control. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Y otro ejemplo también, o otra de las opciones que queremos enseñar en esta equipina es entrenar en pareja. Para eso tenemos a Ola y a Slavia. Que van a tener un set en pareja. Que van a tener un set en pareja. Un saludo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!